Esta tarde, el Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional festejó a las mamás en su día, evento que se realizó en la calle que se encuentra justo frente a las oficinas de este instituto político, donde el presidente del Comité Municipal, José Antonio Radilla Romero, señaló que para los mexicanos esta fecha es de suma importancia y hoy los peristas del municipio festejaron con regalos, con comida y con un ambiente de camaradería. La intención era, dijo, recordar un día tan importante porque de alguna u otra manera las mujeres peristas han dado mucho por este instituto. Asimismo, aseguró que siempre han estado de cerca con ellas y que mejor que esta fecha para hacérselos notar. Mira, es un día muy especial para nosotros y quisimos hacerle la invitación extensiva a todas las madrecitas del municipio, pues haciendo un gran esfuerzo con los compañeros regidores que han aportado, el señor Valente, la compañera Miriam y su servidor y algunos compañeros que se mencionaron, que otorgaron premios, regalos y pues esto permitió que el evento para mí fuera un éxito porque bueno, al final de cuentas hubo muchos regalos, hubo música, hubo baile, tomaron, comieron y yo creo que la gente, las madrecitas están muy felices. Este tributo no lo podemos, no podemos ser selectivo, tiene que ser de alguna manera general porque bueno, son el ser que nos dio la vida y yo creo que con eso es más que suficiente, pues tenemos que estar agradecidos toda la vida. Que de antemano, pues se le reconoce una vez al año, pero esto tiene que ser permanente. Pues ahorita es trabajo, los tiempos nos los van marcando y hoy es trabajo, tenemos que trabajar, tenemos que unificar, tenemos que fortalecer nuestro instituto para cuando se avecinen los procesos, pues estar vigentes, estar fuertes, tener el músculo, dice la maquinaria, aceptada para que nosotros podamos participar y podamos competir. Por otro lado, Rodilla Romero habló de los eventos próximos que se vienen en el sentido del programa de afiliación hacia ese instituto político. Como te das cuenta, el Comité Directivo Nacional dijo que todos los procesos serían ya democratizados y inicialmente se va a cesar con la dirigencia nacional y como va a ser un proceso que van a votar la militancia, pues quienes estén registrados en el padrón, pues van a ser los que van a poder votar. Al final, el también regidor de esta administración municipal deseó lo mejor a las mamás en su día. Yo estoy agradecido con toda la gente que hizo posible este evento, si nadie no hubiera sido, ya este trabajo es de equipo y agradezco porque al final dio fruto. Las señoras están muy felices, se van contentas y lo quisimos hacer hoy día 8 porque entendemos que hay una agenda muy apretada para ellas. Hay festejos en todas las escuelas, en las colonias, en las comunidades y hoy quisimos para no interpecer con sus festejos. Fue nutrida la participación de la gente, pero me da mucho gusto que la gente haya respondido al llamado. Con imágenes de Gustavo Miguel Mellín, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.